La Marixa, viste que uno siempre dice, no sé, yo opino de Héctor, toda la gente piensa que Héctor es un simpático, es un genio, es un gracioso. De Marixa, ¿qué se decía habitualmente? ¿Qué se decía en la época? Claro, ahí, vos pasillo, digamos, los compañeros. Bueno, yo dije recién hace un ratito que los rumores eran estos que yo estaba diciendo y después lo confirmé con ese audio que escuché que les conté a ustedes. ¿Pero vos pensás lo mismo o vos pensás? No, 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 no es un pensamiento, era un rumor que corría y hay una actitud de ella. Porque había actitudes, por ejemplo, también tenía otro programa que la amo, la Ayos, también de Cumbia. Y tenía una actitud distinta, Mónica, nada que ver. ¿En ese momento? Sí, en ese momento, sí, sí, sí. América, yo no recuerdo qué año fue lo de Ser Antoni, habría que preguntarles a ellos. ¿Y por qué? Pero también estaba Mirta acá, el canal estaba lleno en ese momento también. Pero de grandes figuras, claro. Que en esa época no empezó como una gran figura, Marisa. Pero se manejaba como tal, impune, digamos. Bueno, algo parecido el otro día a Polino, cuando estuvo acá, lo que decía Marce, dijo como que ella en el canal se manejaba, como dio a entender como que no como todos, que fichaban y dijo como que se manejaba más poderosa, de alguna manera. Claro, sí, 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 sí. Sí, qué sé yo, me parece que, claro, no, para mí me parece que también, digo, pasaba que uno se vuelve como figura del momento. Viste que ahora, por ejemplo, no sé quién, que está en todos lados, como una figura, viste que pasa que alguien se pone de moda, Maratea, viste que todo el mundo, pero igual, ni siquiera va a los ponados. Pero ella, me acuerdo que ella, cuando, más en la época de la cachaca, estaban todos los, Juan Mirza estaba abonada también. Sí, yo creo que fue posterior a eso. Era un programa que, digo, que te invitaban, digo, cuando vos sos una figura que vendés o algo, siempre estaban los canales. Sí, pero eso fue después. Pero tenía que ver con eso, la cachaca era un boom en ese momento. De hecho, contaban que era figura, o sea, contaban que se le pasa. Lo de la cachaca fue después de este problema. No, pero ella creo que, puede ser que lo de la cachaca haya sido después, pero sí contaba esto, y lo dijo también Polino, que eran como figura, no sé si exclusiva del canal, como invitada, esto que dice Flor, que iba a todo el programa. Sí, pero también, digo, me parece que era una época donde, digo, había figuras que eran muy funcionales a la televisión, ¿entendís? Vos tenías una marixa que siempre estaba impecable, te iba con unos topsitos, con unos vestidos, con un cuerpazo, y era atractivo para la tele. Me parece que tenía que ver con eso, que Mirza siempre decía, ¡ay, la figura, querida! Entonces, me parece que tiene que ver con eso, con algo que ella vendía, ¿viste? Y que siempre estaba, impecable. Y que en esa época sí se usaba eso de pagarle a una figura simplemente para que vaya a los programas que era invitada. Ahora no hay un beso, mi amor. Invitada, enfevitada. Pero igual seguramente esto no va a quedar acá, porque seguramente va a hablar Marisa esta noche en LAN, así que vamos a ver. Decinos de dónde es tú que quería decir. Ah, sí, sí, de Loira Jeans. Quería agradecerle este luquete así para que no me digan gato. Y las botas divinas también. Divinas, botas de G-Modas. Un escándalo. Amé, amor a mí. Es muy sencillita. Y un besito a Hernán Bogo, que compartimos odontólogo. Me falló el locutor. Ah, con Héctor. Ahí está, ahí está. ¿Qué pasa con Hernán Bogo con nuestros dientes? Es un fenómeno, mirá. Héctor siempre está, gracias, Sandra. Y en el salón el pelito, gracias. Un placer, todo. Y si no la escucharon, lo pueden buscar en su Instagram. ¿Cómo es tu Instagram? Sandru-Dominguez. Adivino. Gracias, gracias. Gracias, Sandra. Es un placer verte. Gracias. Bueno, vamos porque me llegó la nueva gente.